Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy EntreCop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, una locura como está yendo todo el canal. No me queda más que decir gracias y agradecer, no me cuesta nada. ¿Qué les parece? Y vamos directo a la lista para ver qué sigue. Bien, volvemos con el rock uruguayo. Y la banda que sigue se llama Rey Toro, la canción desolador. Perfecto, voy copiando y pegando lo que ustedes me mandan, pero antes quiero saber quiénes son Rey Toro. A ver qué tal. Rey Toro es una banda de heavy metal de Uruguay, perfecto. Formada el 6 de junio de 1998 por Fabián Furtado en vocales, Norberto Arriola en guitarra, Fernando Alfaro en batería y Jean Paolo Schaimo en bajo. Más tarde sustituido por Francisco Fatoruzzo. Perfecto, perfecto, o sea, heavy metal uruguayo. Buenísimo, veamos qué onda esto. Yo ya me voy colocando los auris y voy copiando y pegando las sugerencias que me dijeron. Videoclip oficial adentro. A ver qué onda el heavy metal, viejo. Un poquito el volumen. Ahí vamos. Más lento del autor en los hospitales, ¿no? Para que no te lo digan después, para que no te lo cuente, en ese ya no es tu aliado y sabes, finge estar de tu lado. Linda voz. Clásica guitarra del heavy metal. Para que vos se lo digas a él, para que no se lo cuente, en ese será tu legado enseñarle. Que no vale morir de rodillos, yo te invito a intentarlo esta vez. Demostrar que no es todo en la vida, desolador. Bien. Para los que no querían saber, marcharán idiotizados por mirar para otro lado y temer que sería cambiada la ficha. Hoy te invito a intentarlo otra vez, demostrar que no es todo en la vida, desolador. Todo lo que conocemos, o no está bien, o está desesperado. Todo lo que conquistamos, o no es tan nuestro, o está hasta las manos. Hambre y guerra, peste para cualquiera. Gente y muerte, todo lo que conoces. Sangre nueva, pide la máquina ciega. Máscara para cubrir, lo que da lástima ver. Desolador. Bien, qué bien. Me encanta la voz del flaco. Siempre parado en el borde, sin amnesia, como resorte. Sin olvidarlo, lo conocemos. Hasta en el caos hay un orden. No hay un buen clima para cobarde, no hay una pista de aterrizaje. Siempre parado en el borde, sin amnesia, como resorte. Qué bien esa parte de la guitarra. Creo que en el drive, es como un vibrato. Para que vos se lo digas a él Para que no se lo cuenten Este será tu legado enseñarle Que no vale morir de rodillas Yo te invito a intentarlo otra vez Encontrar que no es todo en la vida Desolador Desolador La gana de que explote todo, boludo Desolador 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 Obviamente al ser un heavy metal Sabes que va a sonar buenísimo todo Porque o al menos lo que puedo ver O lo puedo crecer del heavy metal Se renota como son de prolijos tocando Tanto punteando como haciendo un riff Es increíble realmente Y acá sentís todo el power de la banda Ni hablar Pero ni hablar de la voz del flaco Bien pesada Bien a ese estilo que encanta También la sentí como con bronca No sé si esto será como alguna crítica o algo Pero tiene pinta de estar muy buena la letra No sé si hablaba del medio ambiente o qué Pero la verdad le soy sincero Nunca escucho la letra Me baso más en conocer primero La voz del cantante Y a nivel sonoro Todo lo que suena Y es impresionante Es como que Las ganas de explotar todo Si me pongo así En crítico O en boludón Diría que las partes de los autos Una explosión ahí Convendría Como para que vaya a la par del tema Pero ¿Qué le importa? Si tenés un temazo increíble Que Dios mío Impresionante Nada más que decir amigos Vamos directo a la letra Para ver qué tal Y acá estamos amigos Veamos qué nos espera Con Rey Toro Y su canción Desolador Una banda impresionante Que me gustó mucho conocer Para que no te lo digan después Para que no te lo cuenten Ese ya no es tu aliado Y sabes Finge estar de tu lado Uh bueno Están marcando ya la hipocresía Y la falsedad No Para que vos se lo digas a él Para que no se lo cuente Ese será tu legado Enseñar que no vale morir De rodillas Yo te invito a intentarlo esta vez Demostrar que no es todo en la vida Desolador Para los que no querían saber Marcharán idiotizados Por mirar para otro lado Y temer que sería cambiada la ficha Hoy te invito a intentarlo otra vez Demostrar que no es todo en la vida Desolador Bien Por ahora Por lo que va marcando Por lo que voy entendiendo El título está siendo muy claro Desolador Por la sensación de sentirse vacío Dentro de todo Pero pareciera que está como En contra de los clichés O de las frases Reflexivas Si le puedo decir De la vida misma Porque hasta que no lo vivís No lo contás Todo lo que conocemos O no está bien O está deshecho Todo lo que conquistamos O no está nuestro O está hasta las manos Bien Bien Parece que va entrando En lo social ya Hambre y guerra Peste para cualquiera Gente y muerte Todo lo que conoces Sangre nueva Pide la máquina ciega Más cara para cubrir Lo que da lástima ver Desolador Creo que es eso Aplicando la hipocresía humana Dentro de todo Y también entrando Más en lo social Más allá que Algunas palabras No sean como Se puede decir De este siglo Pero si apunta Hacia ello Siempre parado en el borde Sin amnesia Como resorte Sin olvidar No lo conocemos Si hasta en el caos Hay un norte No hay un buen clima Para cobardes No hay una pista De aterrizaje Esta letra Es buenísima ¿Qué te puedo decir? Es genial También siento Que está narrando Una persona Desde su vivencia Lo difícil que es todo Y que el mundo No es todo Color de rosa Hay momentos difíciles Y pareciera que Esta persona Que nos cuenta O lo que nos narra Nos muestra De su perspectiva Lo complicado Que es todo En realidad Que no todo Se soluciona Con una frase simple Y ya está Me parece que Va más allá de eso Siempre parado En el borde Sin amnesia Como resorte Para que no se lo digas A él Para que no se lo cuenten Ese será tu legado Enseñar Que no vale morir De rodillas Bueno También parece eso Una persona Enseñándole los valores A otra persona Que tal vez No pasó alguna desgracia Por así decirlo Y esté queriendo Enseñarle algo Pero más allá de eso Capaz que también Es un mensaje Para todas las personas Del mundo Directamente Yo te invito A intentarlo otra vez Demostrar que No es todo En la vida Desolador 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 Siempre parado En el borde Sin amnesia Como resorte Bueno Es increíble Esta letra Que te puedo decir A decir verdad Creo que esta letra Tiene un poco de todo Un poco desde la enseñanza Misma de la vida Y también un poco De crítica social Ya mencionando Hambre de guerra Para mí Apunta algo más De la literalidad Para mí Es increíble realmente Y me hace entender eso Una persona Que la pasó muy mal En toda su vida Y este le está enseñando Sus valores A otra persona Que tal vez No tuvo tantas desgracias Por así decirlo Pero también A la vez pienso Que es un mensaje Para todos nosotros Nada más que decir Amigos La verdad Me encantó esta canción Me encantó El power sonoro Que tiene esta banda Impresionante El heavy metal uruguayo La voz del cantante Increíble Y gusta Gusta pero muchísimo Y bueno A nivel lírico Ustedes mismos lo ven Me parece que hay Una lírica impresionante Y una composición Demasiada buena Que puede tener Muchas interpretaciones También Pero es increíble Así que Nada más que decir Amigos Me encantó conocer Rey Toro Me encantó conocer Esta canción Desolador Impresionante Déjenme más canciones De ello Y más bandos uruguayas Si quieren que siga conociendo Para ver que nos espera Futuro Así que Nada más que decir Amigos Recuerden suscribirse Darle like Y nos vemos en la próxima reacción Chau chau Gracias por ver el video